El Código de la Tierra 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 Mi nombre es Karen. Mi papá siempre hubieron problemas, discusiones, ni hablar podíamos porque salíamos de discutiendo, salíamos diciendo cosas que no venían al caso. Tenía un vicio de juegos. En los casinos siempre, si no estaba en la casa o no estaba trabajando, eso es lo que hacía. Había algo que no, ni ganas de verlo, ni estar en la casa porque no lo quería ver. Peleábamos por pelear, por cualquier cosa, algo, lo más pequeño, se convertía en una discusión. Yo viví esa situación por casi unos siete años. A mí me hacía sentir mal porque yo no quería estar peleando con él. Tratábamos de mantener las cosas bien, calma, pero él llegaba con una actitud que... Yo pienso que ni a él mismo se podía aguantar. No era el papá que yo tuve cuando era niña. A raíz de esa situación estaba muy depresiva desde los 13 años. Me dormía llorando. Era lo que yo hacía para desahogarme. Usar drogas todos los días. Estar con lo que me levantaba y me dormía. No había nada más para mí. Usar drogas por tres años. Fue un punto que yo ya no me reconocía. A veces ni sabía cómo llegaba a la casa. Me levantaba no sabiendo qué hice, cómo llegué, qué pasó, con quién andaba. Yo sabía que lo que estaba haciendo era mal. Me sentía más sola todos los días. Sentía un vacío dentro de mí. Nos afectó en la familia. Comenzamos a aislarnos cada uno por su lado. No más nos veíamos cuando... Si por casualidad todos estábamos en la casa a la misma vez. Si no, no... No había comunicación. No había... No había nada. Mi mamá comenzó a venir a la iglesia. Y estaba viendo que estaba actuando diferente. No estaba triste. Siempre diciendo, Ah, me siento malo. Me siento aquí. O... Se miraba más activa, más con ganas. Entonces, yo comencé a ver eso en ella. Comencé a ir y comencé a tomar las cosas en serio. Dejé todo lo que estaba haciendo. Todo saliendo, los partys. Dejé de usar drogas. Dejé el alcohol. Ahora con mi papá hay... Esa unión que no había antes. Hay... Podemos hablar. Ahora yo soy una mujer diferente. Soy feliz. No tengo depresión. No estoy triste. No estoy llorando por cualquier cosa. Yo aprendí que las drogas no era algo que me hacían feliz al final. Y aprendí que... Que eso no era... La solución. No era... La decisión que... Que... Tenía que tomar. A la solución. No, no serás bien. Y aprendí que la solución del mal. A la solución. Y aprendí que lo que estaba haciendo.